Buenas bellezas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro viernes de reacción. En el día de hoy vamos a estar reaccionando nuevamente a Nightwish con Floor Jansen y vamos a estar haciendo The Poet and the Pendulum. Leí que me pidieron bastante que haga esta reacción, así que aquí vamos a ver de qué se trata. Por lo que veo dura casi 14 minutos, así que va a ser algo intenso seguramente, con mucha música, con una voz increíble de Floor. No me quiero adelantar, pero ya me la vengo a venir. Vamos a entrar en detalles qué técnicas utiliza Floor y vamos a ver también a la banda y a disfrutar de ellos que son increíbles. ¿Estamos listos? ¡Vamos! Claramente esto es una canción para escucharla con auriculares por esos susurros, esos whispers que se escuchan, que son hermosos. El arreglo de cuerdas, pre-cioso. Sigamos. El arreglo de cuerdas, pre-cioso. Ya se puso bien potente, bien. Floor claramente. Ya por la octava 5, creo que no llego más alto que eso, con una voz bien lírica y a la vez muy, muy ligera, muy, muy ligerita, porque tenemos voces líricas un poquito más potentes, más dramáticas y en este caso más ligerita. Me gusta mucho porque claramente tiene un control muy, muy grande de su instrumento vocal, control también del aire, de la potencia que le puede dar, porque si bien es una nota muy aguda, la dinámica que manejó no es muy potente. Todo lo contrario, como dije, es más ligero y le queda muy lindo, muy angelical sonaba. Sigamos, vamos a retroceder un poquito. Hay mucho para decir, pero qué ganas de estar en un recital otra vez de esos, con el tema del COVID y de la pandemia. No estamos teniendo la posibilidad claramente de poder asistir a recitales de esa índole, con tanta gente, con tanto ruido alrededor. A mí me encanta eso y bueno, extraño, veo esto y extraño mucho ir a un recital bien power de este tipo de bandas. Nada que decir, siempre me gustaron mucho las bandas de metal, más a lo sinfónico, porque tienen esa cosa de guitarra bien distorsionada, con un sonido bien grave, los arreglos de cuerdas son una locura. Me fascina eso, la batería con mucho power, el tacho bien al frente, me encanta eso. Vamos a ver qué nos hace la querida Flor con sus voces. Wow, 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 wow. Es la segunda vez que la escucho a ella. La primera la escuché en la anterior reacción, que por cierto, si no la viste, te la dejo por acá. Y no había escuchado que haga ese scream, ese growl. Lo quiero volver a escuchar porque quiero ver qué tipo de distorsión es la que hace. Sabía que ella hacía, ya me habían comentado que ella también hacía distorsión vocal, así que lo sabía, pero no la había escuchado y me encanta. Empieza a cantar, todavía no se fue a ese modo opera, vamos a decir, sino que está en un speech, en lo que sería en un modo más al nivel del habla. Algo por ahí anda la melodía. Fíjate que está en la octava 3 y su voz suena con mucha potencia, a pesar de que está en la octava 3. Generalmente la octava 3 es una octava que para las mujeres depende de la tesitura, obviamente, pero no es un lugar donde le podamos dar tanta potencia. Pero ella, sin embargo, creo que toca esa nota un la 3 y suena bien al frente su voz. Por momentos baja las dinámicas, suaviza un poco lo que canta, pero sigue al frente. Y vamos a buscar esa distorsión vocal porque necesito escucharlo. No, no es un growl, es más distorsión. Porque tenés la distorsión más del growl, que es que no viene de las bandas ventriculares en realidad, y la distorsión literal que es de las bandas ventriculares. Entonces la que está haciendo ella es de las bandas ventriculares, que son los pies vocales falsos. Y me gusta mucho. Necesito volver a escucharlo. ¡Qué potencia! Me encanta eso. Sigo. ¡Wow! Buenísimo, buenísimo. Bien. Se mueve por la octava, casi al final de la octava 4. Ahí ella está en su speech. Cuando digo speech es como al nivel del habla. Sí, lo que se conoce como la voz de pecho, pero me gusta más pensar al nivel del habla mí. Pero cuando empieza a subir a la octava 5, Do, Re, 5, ya ella va más a lo que sería un mix. No tiene la misma potencia. Sí, suena potente porque ella lo sabe sacar con fuerza, pero en realidad es más ligero. Cambio de coordinación en la laringe. Desde la octava 4 a la 5 está ese cambio. El cartilado tiroides se le inclina un poquito. Entonces es lo que hace que suene más mix. Me gusta mucho lo que está haciendo. Sigamos. ¡No! ¡Loca! Bien, acá ya no está tanto en speech. Está en nivel del habla, pero... Así que hay un poquito de inclinación acá. Está como más suave el sonido. Me encanta como ella puede cantar tan tranquila después de haber reboleado la cabeza así. Reboleó la cabeza como una loca y puede cantar como si nada. A mí me tenés que llamar al Same después de hacer eso. ¡Gracias! 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 ¿Viste como ella está cantando con mucha potencia? ¡Gracias! Y va un Re 5 como si nada. Ella tiene un pasaje muy... El pasaje es la zona donde nosotros necesitamos hacer ese cambio vocal de lo que se conoce. La voz de pecho, por ejemplo. La voz de cabeza o la Mixed Voice. Es el lugar donde cambiamos el registro. Eso sería el pasaje. Su pasaje no se nota y cuando no se nota el pasaje es porque está muy bien realizado. Es decir, ella pareciera como que está siempre en esa voz de pecho, en ese speech, pero en realidad no. Ella hace el cambio, lo que pasa es que lo tiene tan bien manejado, tan bien trabajado que uno no lo percibe. Entonces en la octava 5 ella ya está en su mix y no lo parece. Eso es el poder de la Mixed Voice y el poder de estar bien entrenado para hacerlo. Claramente ella lo hace. Y además me sorprende cómo tiene tan buena administración de aire porque en ningún momento se la escucha que está cansada o que está así. O sea, lo maneja muy bien, mucha potencia, tiene mucho power en la voz. Me encanta. Sigamos. E這樣. Muchísimaligh�. ¡Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está súper en la octava 5, llegó al sol 5, fa 5, está como en esa voz con la que arrancó la canción, que es bien lírica, ópera ligerita igualmente, a lo ángel. No es una lírica más oscura, potente, sino que mantiene un poquito esa luz más iluminada, vamos a decir, no tan oscura. ¿Por qué? Porque no tiene la laringe tan baja. Si bien está en un modo medio perístico, no se escucha una laringe hiper baja. Por eso no suena tan... sino que suena ópera, pero más ligero. Y me gusta mucho porque me parece que para el ambiente de la canción va mejor así. El tecladista está ahí súper disfrutando, se le nota. ¡Sigamos! Beach otra vez, Miguel de la habla otra vez. Beach otra vez, prometida. Guau, se viene, se viene. i'm afraid so afraid being raped again and again and again i know i will die alone but loved you live long enough to hear the sound of guns long enough to find yourself screaming every night not enough to see your friends betray you for years i've been strapped under this altar now i only have three minutes i just wish the tide catch me first give me a death i always long definitivamente es para auriculares es muy lindo es típico de este estilo de música y the night wish creo yo también que tenga tantas secciones la la canción no no una estructura de verso estribillo verso puente estribillo no sino que tiene una estructura súper interesante es como la canción tiene tres actos vamos a decir no creo que ya pasamos por el acto 1 ahora estamos como en la entrada podríamos decir tal vez del acto 2 tiene una estructura narrativa claramente esta canción sigamos y 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 se le cansa los dedos yo desconocía es el bajista es el bajista de siempre de Nightwish tengo muy poca info en Nightwish me gusta conozco pero realmente no estoy muy metida en el tema desconocía que haga esos culturales o sea lo desconocía y me fascina sigamos tener en cuenta que además no está tocando muchas veces el bajo dependiendo del estilo musical obvio hace la base simple pero en este caso está como haciendo algo bastante complicado bien rífero como está yendo por todos lados a la par está haciendo esa distorsión vocal el cerebro está dividido en muchas partes haciendo muchas cosas a la vez es tremendo es una gran habilidad una admiración total por eso ella mezcla entonces la distorsión con un poco de voz un poco de voz de cuerda vocal verdadera y con un poco de distorsión de cuerda vocal falsa entonces se genera esa distorsión no del todo no es un gutural del todo sino que es una raspy voice en ese caso podríamos decir que parece más tiene mucha polenta en su voz es lo más sigamos sin ¿Qué querías? ¿Qué? 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 El arreglo musical de fondo es increíble, o sea, creo que son, escucho unos cuernos, no estoy segura, hay demasiadas cosas sonando y está buenísimo. Esa cosa bien orquestal, precioso. Sigamos con lo que parece que es como la última parte ya de esta estructura narrativa, digamos. Así que, vamos. Completamente distinto, el ambiente, todo. Acá flor, baja un cambio, toma agua, descansa, porque es demasiado todo esto. ¿Cómo se termina tan caliente? ¿Cómo se termina tan caliente? Frena un momento. En esta canción, su sonido operístico es muy ligero. Además, se está cantando sentada, no es fácil. All you need is to feel my love. Search for music, but in the shore. Es muy interesante eso porque empezó a salir de esa cosa bien, bien lírica y mezcló un poquito con el sonido más al frente. Se percibe, en realidad no es que va más al frente literal, pero se percibe como más al frente. Con un poco más de lo que sería casi un poquito de tuang. El tuang le ayuda a que desaparezca un poco esa cosa más lírica y que el sonido empiece a parecer más moderno. Muy poco tuang igual, muy poco, pero suficiente para que el sonido ya se sienta un poco con más power. Además, sube la dinámica. Me encanta cómo ha mezclado eso. Queda muy lindo porque vuelvo a lo mismo. Mezcla muy bien, no es que cambie de un modo a otro de manera abrupta. No, es como muy suave el cambio que genera y lo que hace que se conecte todo. Que no te des cuenta tanto de todos los lugares a los que está llevando ella su voz. Sigamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el sonido que saca? Es precioso, es... Wow, qué cosa magnima y hermosa que acabo de escuchar. Señora, pare de ser tan diosa en su voz. Es una cosa de locos. Flor es increíble, en serio lo digo. Me llama la atención el control, el manejo que tiene para cantar en distintos lugares. Digo, la voz es la misma pero ella puede cantarte y de pronto parecer una cantante lírica súper operística pero a la vez con un sonido bien angélica y a la vez te mete algunas pequeñas distorsiones por momentos y un rock y una potencia y un beltini. Wow, flaca para... Ok, los leo en los comentarios. Espero más sugerencias para seguir analizando y reaccionando a Nightwish y a Flor y cualquier otra sugerencia también la voy a estar leyendo. Si les ha gustado el video, si les gusta este tipo de contenido y aún no se han suscripto, lo pueden hacer ahora. Me ayudan muchísimo si lo hacen. Estamos relativamente cerca de los 20.000 y cuando se pase, tiro la casa por la ventana. Y nos estamos viendo la próxima. Les mando un beso enorme, que anden muy bien. Adiós.